El primer foro ibérico del olivar se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Córdoba de la mano de Bayer. Esta empresa ha organizado una jornada en la que han participado profesionales del sector agrícola. En ella se han ofrecido diversas ponencias de expertos que investigan sobre nuevos métodos de producción para el olivar. Es un evento en el que estamos muy ilusionados. Lo que pretendemos es ser un punto de transferencia de conocimiento y de información y de la situación actual del sector. En un cultivo que es súper innovador en cuanto a métodos de producción y también con unas perspectivas de futuro diferentes a lo que tenemos hoy en día. Con el uso de nuevos métodos de producción, con el uso de productos diferentes como productos biológicos y la inclusión de herramientas digitales que serán una parte fundamental en cualquier producción de olivar. Los ponentes han destacado la mala situación que está sufriendo el sector olivarero a causa de las inclemencias meteorológicas, especialmente por la situación de sequía. La superficie de cultivo va aumentando con la introducción de diferentes sistemas de plantación que le dan una nueva dinámica al sector, pero la situación de incertidumbre sigue latente. Cuando llueve, las cosas se ven de una forma y tienen un resultado, hablando de precios o de situaciones. Un factor determinante es lo que es el agua. El agua, bien mediante regadíos o el agua que llueve. Yo he puesto y sigo poniendo ejemplos. Yo creo que se está tirando demasiada agua al mar que podríamos reconvertirla para que determinados olivares o determinados productos tengan un futuro más cierto. Eso lo que hace falta es la voluntad política y el presupuesto necesario. Lo que no puede ser es que unos fondos de recuperación que vienen de Bruselas, pues teniendo nosotros casi un 11 o un 12% del PIB como sector, pues apenas llegamos a un 0,5% de lo que va a venir. No es de recibo. Si éramos esenciales, tenemos que seguir siendo esenciales. El olivar es un sector esencial en nuestro país. España produce un aceite de máxima calidad, reconocido en todo el mundo. Bayer se centra en la innovación para mejorar las condiciones de este cultivo. En cuanto a innovación, bueno, tendríamos varios campos. Por un lado, tendríamos la innovación varietal, donde están apareciendo nuevas variedades adaptadas a las nuevas plantaciones. En el mismo modo, los sistemas de plantación también han variado, sobre todo en los últimos años. Venimos de olivares tradicionales con unos marcos de plantación muy amplios a unos olivares intensivos o superintensivos con una densidad de plantación muy alta. Pero también tenemos la innovación en soluciones fitosanitarias o soluciones biostimulantes para el cultivo del olivar, donde dentro de la dinámica que tenemos, sobre todo en Europa, con la limitación de productos fitosanitarios, pues esta innovación se vuelve fundamental para ayudar a los olivicultores a producir el aceite de máxima calidad que tenemos en la península ibérica. Otra de las ponentes, Laura Duarte, ha desarrollado la estrategia biológica de Bayer para el olivar, detallando cómo funciona su propuesta fungicida y cómo optimizar su uso con una herramienta digital. Con la cual vamos a ir realizando diferentes monitoreos para ir determinando los momentos en los que sea realmente necesario realizar los tratamientos fungicidas y de esta manera optimizar toda la gestión y aplicación de tratamientos. Por su parte, Manuel Ruiz ha presentado un insecticida biológico que llega nuevo al olivar y una solución de bioestimulación que busca ayudar al cultivo a superar los momentos de sequía. Llevamos ya dos años de sequía, dos años que el árbol sufre mucho, que el agricultor intenta minimizar costes, y esto puede ser una herramienta que le dé un empujón al olivo, que le anime a seguir y que fomente la producción. Entonces, al fin y al cabo, mayor producción es más dinero, mejor economía para el agricultor. El catedrático de Patología Vegetal de la Universidad de Córdoba, Antonio Trapero, ha hablado sobre el control biológico de las enfermedades en el olivar. Es la alternativa que tenemos a la situación actual del sector del control de enfermedades, o la protección del cultivo en general, que hay una reducción de los productos químicos, y la tendencia es a una reducción mayor, y la alternativa a esa reducción, para poder seguir produciendo y poder mantener sostenible el olivar, tiene que ser con productos biológicos. Entonces, en mi forencia voy a tratar sobre esa alternativa, digamos, el manejo con productos biológicos de las enfermedades del olivar, que hasta ahora tiene un recorrido muy limitado. O sea que es más, digamos, una proyección de futuro, que es donde tenemos que ir tanto investigadores como empresas. En este evento también se han expuesto los métodos de control de la mosca del olivo, que puede dañar gravemente la producción y la calidad de la cosecha. He intentado hacer la síntesis, pues, por un lado, desde todos los métodos de control que existen a disposición del sector, desde métodos de control preventivo, medidas culturales, que ayudan a ir bajando los niveles de población, y a disminuir el impacto que puede tener el ataque de la mosca sobre el cultivo, hasta métodos de control biológico, métodos de control biotecnológico, relacionados con la invisibilización del fruto, para que las hembras, en este caso, no lo perciban. Los expertos han señalado la importancia de realizar jornadas como esta para que los profesionales del sector olivarero tengan las soluciones que precisan para conseguir un mejor tratamiento del cultivo. Estoy convencido de que la agricultura está evolucionando. Tenemos que ir de la mano de casas fuertes como Bayer, que están innovando por el cultivo, cuidando a los agricultores, e intentando hacer la vida un poco más fácil, más sana, y mucho mejor para nosotros. Además, la incorporación de la digitalización en el sector es uno de los pilares fundamentales para seguir avanzando. La digitalización en el sector agrícola es una herramienta muy novedosa en la que tenemos que indagar un poco más los jóvenes agricultores, porque ayuda a hacer las cosas un poco más precisas en el campo y en el que le podemos sacar mucho provecho en un futuro. Con este evento, Bayer ha querido destacar la importancia de seguir creando soluciones para que los agricultores puedan mejorar su cultivo durante todo el año. La innovación y el creciente uso de las herramientas de digitalización son claves para el avance del sector.